Muy buenos días a nuestros vecinos y amigos de Palmas del Mar. Les habla este su alcalde y amigo, Marcelo Trujillo. Felicitamos a la Asociación de Propietarios de Palmas del Mar en el lanzamiento del Canal 77, dedicado al servicio de la comunidad de Palmas del Mar. Esta excelente iniciativa será de gran beneficio, no solo para mantener a los residentes y visitantes de la comunidad al tanto de los acontecimientos y actividades en Palmas, pero también informados sobre eventos, actividades y acerca de todo lo que nuestra ciudad de Humacao y áreas circundantes tiene que ofrecer a la ciudadanía y a nuestros visitantes. Humacao se siente orgulloso de tener una joya turística residencial como lo es Palmas del Mar. Aprovecho esta oportunidad para reiterar mi compromiso con el progreso de Palmas del Mar y mi apoyo de siempre a las necesidades de esta comunidad. Nuevamente, felicito a la Asociación de Propietarios de Palmas del Mar por tan significativo logro y les mantendremos informados sobre los acontecimientos y actividades en nuestra ciudad a través de este subcanal 77 sirviendo a la comunidad de Palmas del Mar.